Bien, a Laura Fernández Ortiz, alias La Bonita Fernández, boxeadora profesional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Uno de mis sueños más grandes es ser una figura máxima de aquí del deporte de Ciudad Juárez, llegar a ser campeona mundial también del Consejo Mundial de Boxeo o de cualquiera de las organizaciones más importantes como me gustaría coronarme como campeona del mundo. Bueno, la conozco bien desde hace algunos años, es una peleadora muy aguerrida, fuerte, inteligente también, pero creo que nosotros tenemos las armas ideales para poder vencerla. Una boxeadora más madura, más enfocada en lo que quiero, en trabajar arriba del ring y llevando la pelea hasta conseguir una gran victoria. Esperemos que sí, vamos a trabajar para conseguir el knockout, ya que Vanessa Taborda ha caído varias veces por knockout. Entonces no tiene muy buena mandíbula y queremos darle en el punto.